Arco que después le sacó el Palermo Bajo. Atención, jugada preparada, va Burrueco. Pumba arriba el cartel de Chialbo. Salidas desde el arco es para el Máximo Bone que tiene para contar Prato. Que ha emparejado las acciones el equipo del San Ramón tras un mejor comienzo del equipo del Peña que se los llevó por delante. Quedó sentido el arquero, la pelota la tienen que tirar afuera chicos. Ay, 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 lo agarró justo. El entrepierna, eh. Sí, la pelota fue en el bajo de vientre. Lo agarró de cero, lo agarró de cero. Jeremías Maldonado está sumamente dolorido. Se jugó la vida, eh. Con todo el cuerpo para salvar a su equipo. Chanola que impulsaba hacia adelante. Dale, le gritan a la posición de Fuentes. Se viene Santiago, corre bien, dejó uno en el camino. Por el medio López Villán, prueba Fuentes, palo. Prueba Fuentes, palo. Estaba en el medio solo Ramiro. Pero le metió un sablazo Santiago que hizo estremecer el palo del arquero Maldonado. El reclamo de su compañerito para que la tocara en medio. Pero le dio bien, eh. Ramiro, 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 Ramiro. Y pega unos gritos. El arquero Jeremías Maldonado casi simulando a la B. Era una gran posibilidad. El pibe vio la gran chance de darle al arco, de definir él. La pelota dio en la base del poste. El Nico Berezochi se equivoca. Las ponen para Aguilera. ¡Ahí viene Aguilera! Y el arquero Máximo Bone, en su máxima expresión, impulsa el cuero por la última línea. Tiro de esquina para el San Ramón, que a esta hora es un poco más. Le sigamos a bien parejo. Barrueco y el centro. Perdóname, Roberto saca Fuentes. El balón queda largo. Salida para el arquero de pie, que es Maldonado. Metros en campo forastero, que es para el San Ramón. ¿Qué tiene para contarme, Ambrosino? Conforme el técnico con el movimiento de Peña. Burrueco, perdóname que esté con Fuentes. ¡Burrueco! Y dos veces pegó el palo. Dos veces pegó en el travesaño, después del toque de Máximo Bone. La pelota se fue al córner, sí señor. Sí, claro, claro. Porque en el roce, después del disparo de Burrueco, que fue de cabeza, pero con mucha pimienta. Terminó pegando dos veces, haciendo zapitos sobre el travesaño del arquero Bone. Aguilera y otra chilena. ¡Uy! La atrapó Bone. De no ser por Bone, la pelota iba adentro. La tenían que sacar de la red. Llegó otra vez el San Ramón. ¿Viste lo que hizo Aguilera? Que ha establecido una paridad en la mitad de la cancha. Ya está en el área Gianfranco Rivarola. La pelota quedaba viva y viene la contra. Y viene Santiago de la Fuente. Atención, viene Fuente. ¡Fonteagón! Notable, monumental, espectacular. Jeremías Maldonado, el arquero del San Ramón. Acaba de ahogar el grito de gol del Peña. Extraordinaria la atrapada de Maldonado. ¿Qué esperó? Aguantó. ¡Fuente, gol! ¡Gol! ¡Gol del Peña! ¡Gol del Peña! El centro vino desde las manos. Y Santiago Fuente dice, yo me parece que estoy debiendo algo. El cabezazo por arriba del uno que salió en esta vez mal. Y el disparo fue de cabeza a la red, de cabeza, el gol. Fuentes de alegría se desatan para el Peña que gana 1-0. Sí, volvió a la cancha Luciano Barrueco. Se fue con la cuatro, Nicolás Quinteros. Bien. Se viene Santiago Fuente, 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 Fuente. ¡Gol! 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 El Peña Santiago Fuente. Otra vez vos, Santi. Otra vez haciendo de las tuyas. Fuente, Fuente, Fuente. Actor protagónico del fútbol infantil. La acarició al otro palo, al más lejano del arquero Maldonado. Y Fuentes, Fuente ratifica Peña a dos. San Ramón nada. ¡Qué buen gesto del pibe Fuentes, eh! Porque la pelota terminó acomodándosele para su pierna menos hábil. Pero no dudó un instante. Como con un taco de billar el pibe, con la zurda, la clavó al palo más lejano del arquero. Un golazo. Una definición. ¡Luciano! Señoras y señores, le queda a Franco Rivarón. La pegaba en Berezovsky. La pelota todavía conmovido. El arco que se mueve de Máximo Bones. Lo tuvo Burrueco. Lo tuvo Burrueco. Quiere Burrueco. Gianfranco no puede. Dos por cero está el partido y ahí va Ruhl. Ruhl tiene un número dos en la espalda. Mentiroso. ¡Va! ¡Burrueco! ¡Gol! 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 ¡Gol del San Ramón! ¡Sí, Luciano! ¡Burrueco! ¡Para vos, abuelo! ¡Burrueco esta vez! ¡Sí! Esta vez no hubo palo ni arquero que impidiera una sesión notable de Alex Ruhl. Y Burrueco pone el dos a uno. Lo que necesitaba el equipo del San Ramón. Una exquisita definición de Burrueco entrando por derecha. Y viene el coloradito al medio. Se la formó un poco, se la morfó, digo bien un poquito Ramiro. La quita Fuentes, después también Rivarola. El partido es entretenido. Va López Villán. Empieza a correr. ¡Mirá Maldonado! La tira al medio. Le queda Fuentes y pega. ¡Fuentes y pega! ¡Ah! Señoras y señores, sí. Aplaudanlo a los dos. A Santiago Fuentes y al arquero Maldonado. ¿A quién elegimos figura, Daniel? ¡Claro! ¡Qué bárbaro lo que hicieron los dos! ¡Tremendo! ¿Estamos en presencia de uno de los mejores arqueros del campeonato? No. No. ¡Fuegale! No. El disparo... ¡Pegó en el palo, gol! ¡Gol! ¡Gol del Peña! ¡Gol del Peña! ¡Gol del Peña! ¡Gol del Peña! ¡Sí! Con un poco de suerte. ¿Es cierto? Después de la estocada de Caprari. En la salida del arquero Maldonado. Pegó en el palo y el rebote en Bravo. Terminó en la red. Burreco le va a pegar al arco. Ahora el Peña 3. San Ramón 1. Lo hizo en contra el pibe Bravo. Lo damos en positivo Caprari. El final menos esperado, ¿no? Porque atacaba el San Ramón. Uno esperaba una contra. Pero no este tipo de posibilidades. ¡Dale, Juampi! Sí, Jeremías Maldonado y Santiago Fuentes. Dos seguramente. Bueno, yo le pongo mi voto para el juego de las estrellas. A los dos vamos a hablar primero con el ganador. Fuentes. Bueno. Licado, ¿no? Sí. Yo ya conocí a Burreco, que era un amigo mío. Son todos muy buenos jugadores y buenos compañeros. Y por suerte hoy pudimos ganar en equipo. ¿Qué pensás que estuvo bien el Peña y que estuvo mal? Estuvimos bien. Estuvimos concentrados. Creo que hicimos todas las jugadas bien, como nos dijo el profesor. Pero siempre falta algo de actitud. Pero con paraderismo siempre tenemos eso lo bueno del Peña. Bueno, Santi, sabemos que sos actor, sos jugador. Varios veces has venido aquí al fútbol infantil a ser la figura. ¿A quién se lo querés dedicar esta vez? Se lo dedico a mi nono, Cosme, que hoy es el cumpleaños. A toda mi familia, a todo el colegio Peña. Bueno, felicitaciones entonces, Santiago Fuentes. Ahora vamos a hablar con el gran arquero que tienes, el conjunto del San Ramón. Bueno, Jerez, un partido complicadísimo. Sí, muy complicado. ¿Cómo lo viste vos? Sí, complicado. Y mucha actitud en el grupo. Eso fue lo importante, ¿no? Dejaron todos, corrieron siempre. Vos también jugabas como un arquero, como un defensor, estabas en todas. Claro. Bueno, ¿qué te pedí el profe? ¿Qué te pedí el profe cuando salías a jugar? ¿Cataje y que dejes todo? Sí. ¿Hincha de? Belgrano y Libertad. Belgrano y Libertad. ¿Jugás ahí, no? ¿Atajás ahí? No, delantero soy. ¿Delantero? Ah, o sea, sos un... Toma, un arquero y un delantero. Entonces, un jugador bastante completo, Jeremia Maldonado. Bueno, ¿a quién le querés dedicar que fuiste la figura de tu equipo? A mi papá y a toda mi familia y a toda mi amigo el San Ramón, que me dieron todo. Perfecto. ¿Te gustaría jugar, atajar como a la B? Claro. Sí. Bueno, felicitaciones. Entonces, tengo dos de las grandes figuras de este torneo. Vamos a premiar primero a Santiago Fuentes con la medalla por ser la figura del partido. Por supuesto, también te va a dar la gorra de Family por ser el jugador destacado de este partido. También vamos a darle todos los premios que te va a entregar Natalia de Plim, ¿sí? Y todos los premios que te entrega Panchín de Chalvo. Además, también, por supuesto, le vamos a dar a Jeremia Maldonado, la figura de su equipo. Esta gorra por ser el jugador... Esta gorra, perdón. Esta remera por ser el jugador destacado del partido. Y la medalla también que te entrega Jessica de Casa Triunfo para que también lo disfrutes. Todos los premios de Beltrán, de Family, de Plim... Sí, ya le van a completar los premios a los chicos. Exacto. Hemos elegido dos porque en este partido realmente fueron figuras todos, ¿eh?